Tras las primeras investigaciones del OIJ, el homicidio toma fuerza como posible causa de la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado la tarde del martes en las cercanías de la policía de tránsito aquí en Pérez Celedón. Según las autoridades, el cuerpo presenta lo que serían heridas de arma blanca, lo que aumenta la posibilidad de un delito. El cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, por lo cual se esperarán los resultados de las pruebas forenses para confirmar detalles que ayuden a esclarecer este hecho. El cuerpo del hombre apareció en una zona montañosa, a unos 100 metros de la carretera Interamericana Sur, en Villaligia. Un hombre que habitualmente camina por esta zona fue quien lo encontró, como lo dimos a conocer el mismo martes. En las próximas horas se podría confirmar la hipótesis del OIJ, el homicidio tomó un homicidio como causa de este hecho.